Ya me decía, tía Jackie, tía Jackie canta, canta, no te para de cantar, yo cantaba, pero de repente madre, que estoy así con ella, sentí que de la persiana entró una fuerza, por una fuerza tan terrible, una fuerza demoniática. Dios te bendiga, Dios te guarde, este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión, te abra tu hermana y amiga Madeline Ortiz, estamos felices de que tú estés ahí siendo parte de esta gran familia, te enviamos un fuerte abrazo desde aquí, desde casa, deseando que todos los tuyos, tú y tu casa prosperen, así como prospera tu alma. Hoy traemos una palabra de bendición, sanidad y restauración, que está en los labios de nuestra amada Yesenia, vamos a dejar que Yesenia esté saludando a la audiencia. Amén, amén, Dios te bendiga, de verdad que es un placer de estar acá con cada uno de ustedes y hablarles de esas experiencias hermosas que hemos tenido y de la grandeza de Dios en nuestra vida, reconociendo que el único que tiene potestad sobre nuestra vida se llama Jehová Dios de los ejércitos, amén. Tu hermana Yesenia Castillo de Lemo. Amén, Yesenia. Yesenia, tuvimos una entrega, algunas personas yo sé que han visto ya el video, se han identificado con esa palabra y yo sé que la presencia de Dios tocó corazones, donde hablaste de experiencias extraordinarias, que estuviste al borde de la muerte, como espíritu de las tinieblas te persiguieron a ti y a tu hija, a pesar de que tú no estabas en los pies del Señor, en los caminos del Señor. Pero Dios venía tratando contigo y ahí tuviste un encuentro con el Señor. Háblanos específicamente en este tiempo donde tuviste el encuentro con el Señor. Amén, sí, así como en la otra entrega, como te iba diciendo, el Señor es bueno, es maravilloso. Después que vine a los pies de Cristo, me acuerdo que duré una semana en mi casa, una semana que cocinaba, limpiaba y era solamente, en la habitación y lloraba y lloraba y yo decía, pero por qué estoy llorando, por qué estoy así, sentía como esa cosa dentro de mi corazón y lloraba tanto, pero después me di cuenta o pude entender que era Dios haciendo un trabajo en mí, porque realmente Dios tiene que desbaratarnos. Es como dice Jeremías 18, que dice que palabra le vino a Jeremías y que el Señor mandaba a Jeremías a casa del alfarero y él veía como el alfarero trabajaba sobre ruedas, pero decía que la vacía que estaba haciendo el alfarero se le dañó en sus manos, pero el alfarero volvió y la hizo, la desbarató y la hizo según él quiso hacerlo. Entonces yo entendí, después entendí que yo era una vacía, pero una vacía que estaba mal, una vacía que estaba dañada y el Señor me puso en la rueda y esa vacía, él la desbarató y la hizo según él quería hacerla, porque en ese tiempo que yo lloraba y yo decía, Señor, ¿por qué? El Señor estaba haciendo un trabajo en mí, el Señor empezó a hacer un trabajo tan profundo y tan grande en mi vida, que después que el Señor me trae al camino y también a mi hermana mayor, que es como una madre para mí, yo digo que esa es mi segunda madre, y trae a mi hermana mayor, empezamos a orar por nuestra familia, empezamos a aclamar por nuestra familia, porque había un edicto de muerte en nuestra familia, bendito sea el Señor, porque venimos de una familia que realmente no conocían de Dios, eran personas que trabajaban con prillé, hacían prillé, fiesta de palo, que cada año, me acuerdo yo siendo muy niña, que algunas cosas se me quedaron en la mente, donde yo veía que mi abuela hacía prillé, que mi mamá era rezadora, entonces veníamos de una familia que ya estaba muy envuelta en esas cosas, bendito sea Dios, y el Señor tenía que hacer un trabajo, tenía que prepararnos, porque teníamos que dar rodillas para que el Señor rescatara a esa familia, mi mamá era una mujer muy metida en eso de rezo y esas cosas, bendito sea el Señor, y realmente fue un trabajo que tuvimos que hacer bien fuerte, mi hermana y yo, coger ayuno, oraciones, para que mi mamá pudiera venir al camino de Dios, entonces yo entiendo que en lo que yo estaba así, que yo no entendía en ese momento, era Dios preparándome, pero decía, vas a pelear, te voy a entregar cosas en tus manos, entonces para salir a pelear tenemos que ser preparados, porque alguien no va a ir a decir, bueno, voy a engancharme, ya soy policía, me dieron el arma y salí, tiene que haber una preparación, y en ese tiempo Dios empezó a prepararme, y empezó a prepararme, y comencé a orar, a aclamar por mi familia, y vi muchas cosas que en realidad que podían ser peores, pero Dios nos guardó, y te digo que podían ser peor, ¿por qué te digo que podían ser peor? Aunque hubo muerte, sí, hubo muerte, y quizá la gente diría, pero alguien murió, y al igual murió mi abuela, mi abuela murió ya nosotros siendo, siendo cristiana, y esto es el Señor, no, cuando mi abuela murió todavía yo no era cristiana, pero ya cuando murió mi sobrina, ya sí yo era cristiana, y déjame decirte, Madeline, que fue algo muy fuerte, fue algo muy duro, y me acuerdo que mi sobrina estaba embarazada, y a ella le hicieron una cesárea, tenía 24 años, y cuando le hacen la cesárea, eso fue allá, allí en Tamayo, y cuando le hacen la cesárea a mi sobrina, lamentable del caso, a mí no me gusta casimente hablar de eso, porque cada vez que hablo de eso me hace llorar, porque ella murió en mis brazos, ella murió en el mocoso cuello, ella duró unos días en Tamayo, porque después que ella da luz, que le dan de harta, cuando la llevan para la casa, ya a los 20 días, mi hermana, que es atrás de la que yo nací, que es la segunda hija de mi mamá, ella nota que la muchacha no puede enderezarse, y se está quejando mucho, y no puede ir al baño, y está incómoda, y le está dando fiebre, y le dice, no, hay que llévate al médico, porque no entiendo, porque tú no puedes estar así, cuando la llevan al médico, que le hacen una sonografía, enseguida ven que hay un cuerpo extraño, y cuando le ven el cuerpo extraño, de una vez le hacen un referimiento, la mandan para Barahona, entonces allá en Barahona vuelve, le hacen otro estudio, cuando le hacen el estudio, notan que ella tiene ese cuerpo extraño, enseguida la meten para un quirófano, y cuando la abren a ella, para sacarle ese cuerpo extraño que ella tenía, entonces ya, lo que ella tenía dentro, que era el juego de gasa, que trae 10 gasas, y no sé en qué momento sucede eso, y yo digo que eran 10, porque cuando a mí me hicieron una operación, y yo me acuerdo que cuando la doctora, le contó las gasas, y contó 10 gasas, y cuando ella me limpiaba, también iba contando, para saber la cantidad de gasas, por si se queda, porque cuando las gasas se enchuman de sangre, ya como que eso se pierde, y ella volvió y contó, y yo como estaba consciente, porque a mí no me sedaron completamente, yo me di cuenta, que el juego de gasas que le dicen con prensa, son 10 gasas, entonces a mi sobrina, le dejaron todas esas gasas adentro, y cuando a ella la abren, que le quitan la gasa, hubo una de las gasas, que se quedó pegado en uno de los intestinos, y uno de los intestinos de ella, se le perforó, y cuando se le perforó el intestino, tuvieron que dejarla abierta, pero ella iba de mal en peor, de mal en peor, se gastó mucho dinero, mucho dinero se gastó, pero que sucede, ella duró unos cuantos, como dos meses, un mes allá en Barahora Interna, si no me equivoco, de ahí mi hermana, hace la diligencia, para trasladarla, para acá, para la capital, y llevarla al mocoso cuello, cuando ella llega al mocoso cuello, que la interna, ella dura aproximadamente, como dos meses interna, en el mocoso cuello, Madeline fue tan terrible, lo que pasó con esa niña, fue algo terrible, a ella se le hizo cinco hoyos, en la barriga, se le desapareció el ombligo, cinco hoyos, se gastó tanto dinero, en esa muchacha, ¿y los médicos qué decían? y los médicos, ahí en ese hospital, lucharon con ella, hicieron todo, 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 yo me acuerdo, que cuando yo llegaba, una niña joven, ella me decía, tía, dime, ¿cómo tú me ves? yo no podía verla, porque que, esos hoyos, estaban así vivitos, ya usted imagina, ya que el ombligo, se le desapareció, ella, ella tenía en el ombligo, un, un arético, un pincel, como le dicen, ella tenía, eso, todo eso se desapareció, se le quedó ese hoyo, y en cada lado de la barriga, tenía hoyo, más, el curso que le hicieron, para poder evacuar, porque ella no podía evacuar, normalmente, para darle de comer, era en un tubo, aquí, oye, se volvió nada, la muchacha, fue una experiencia terrible, que tuvimos con esa niña, y déjame decirte, que mientras ella estaba así, mi hermana aceptó al señor, aceptó al señor, y, me acuerdo, que mientras ella estaba, en ese procedimiento, ella, bueno, después, se alivió muchísimo, le dijeron a mi hermana, que, que fue una brujería, que le tiraron a mi sobrina, que ella tenía que ir, donde los brujos, mi hermana dijo, no, que sea lo que Dios quiera, pero yo no voy, donde brujo, porque mi hermana, aceptó al señor, y mi sobrina también, entra en curso, porque hay cosas que suceden, que nosotros no entendemos, pero lo que no entendemos, vamos a dárselo a Dios, porque Dios conoce todo, y yo me acuerdo, que un día, mi sobrina me dijo, tía, verá la condición, que yo estoy, esa niña le gustaba el baile, esa niña bailaba, todo tipo de música, esa niña no le importaba, que enfrentarse con cualquiera, no le tenía miedo a nadie, ella, ella era una persona decidida a todo, y el señor hizo un trabajo tan grande, en ella, mientras estaba ahí, ahí acostada, mientras estaba en cama, que yo me acuerdo, que ella, ella me dijo un día, tía, yo voy a predicar la palabra, pero un día, ella se levantó, y se levantó como con, con esa impotencia, ver que no podía comer normal, ver que tenía, que darle la comida, en un tubo, ella me dijo, tía, cuando Dios salga de aquí, yo lo voy a matar, yo a él lo mato, porque mira como estoy, y tengo hijo, yo no pude disfrutar de mi hijo, porque apenas con 20 días de parida, mira donde estoy, interna, muriéndome, por una mala práctica que él me hizo, y él no da la cara, y me decía tía, cuando yo salgo de aquí, lo voy a matar, y yo le dije, deja que sea Dios que haga justicia, no lo hagas tú, y ella me decía, tía, yo lo mato, y empecé a orar por ella, y hablar con ella, y el señor comenzó a trabajar en esa niña, y hizo un trabajo tan hermoso, que hasta el rostro se le cambió, y déjame decirte, que empezó a sanarse las heridas, se empezó a sanar, y me acuerdo, que una de mis hermanas, que era más pequeña, tuvo una revelación, donde ella veía a mi sobrina, vestida de blanco, pues estaba hermosa, decía que la veía tan linda, y veía que ella estaba predicando, y cuando mi hermana, nos da esa revelación, todos nos pusimos contentos, dijimos, wow, Dios va a hacer la obra, ella se va a levantar de la cama, y déjame decirte, Madeline, que sí, ella se levantó de la cama, el señor permitió, que ella se levantara, y le hicieron unas cuantas operaciones, llevaba muchas operaciones, muchas operaciones, ya la última operación, que le iba a tocar, ya de tan bien que ella estaba, ya que se veía tan bien ella, la última operación, ya los hoyos se le habían cerrado, se le habían cerrado, aunque ella no tenía ombligo, porque se había desaparecido, y el médico, ya estaba, le había dicho a mi hermana, que le iba a dar un tiempo, para entonces, poder otra vez unirle, los intestinos, para que ella pudiera evacuar normal, estábamos contentos, estábamos felices, y yo me acuerdo, que ella se levantaba, y hubo un doctor, que no me acuerdo el nombre, que le cogió mucho cariño a ella, y ella se levantaba de la cama, y había personas enfermas, que había que curarle los pies, que tenían hoyos, y todo eso, y yo me acuerdo, que ella se levantaba, y agarraba el suelo, y le echaba el agua, y él le decía, no ya, tú eres mi ayudante, y se veía muy contenta, y ella agarraba, el cosito que tenía el suelo, e iba caminando, de habitación a habitación, contando lo que Dios, había hecho en su vida, y decía, mira, yo no contaba con vida, pero mira lo que Dios ha hecho, y comenzaba a predicarle, a la persona en cada sala, y ella iba, y cuando ella se sofocaba un poco, ella volvía y se acotaba, yo dije, oh señor, que bueno tú eres, pero déjame decirte, que en el transcurso de los días, ella cogió una bacteria, y esa bacteria que ella cogió, le cogió la garganta, y ella no podía ya hablar, y me acuerdo que, en la noche que ella iba a morir, mi hermana mayor, estaba con la mamá de mi sobrina, que también era hermana mía, y en ese momento, mi hermana llama a la casa, y le dice a mi esposo, ven, ven para acá, a buscar a Elena, porque Elena no tiene, como, a pesar que ella es la mayor, pero que ella como que no es fuerte, que ella cualquier cosa se desploma, y le dice ella a mi esposo, tráeme a Yesenia para acá, y cuando salimos en la madrugada, a ir para allá, para el hospital, cuando vamos, cruzando la calle, que nos lleva al Morgan, en ese instante, que pasamos, vemos un episodio, y el episodio que vemos, vemos dos hombres, y una mujer, en esa calle, sabe que esa calle, es una cruz, lo que decimos cruz de camino, que va así, y va así, y va así, y vemos ahí, en un ladito, hay dos personas, y hay tres personas, y dos, dos de, había una mujer, que me acuerdo como ahora, y había dos hombres, tenían en el medio, un caldero negro, y estaban haciendo hechicería, y yo le digo a mi esposo, pero señor reprenda al diablo, y comencé yo a estar y a reprender, y en ese caldero tenían algo, y estaban bañando a alguien, con lo que había, pero al fin y al cabo, seguimos, y cuando nosotros seguimos, mi hermana, nos manda a comprar un medicamento, que había que ponerse urgentemente, a mi sobrina, y déjame decirte madre, que el enemigo está malo, que tenía, que tenía planes ese día, no solamente de, de, de acabar con, con la vida de mi sobrina, también acabar con nosotros, que nosotros cruzamos, fuimos a, fuimos a, en ese día, a una farmacia, que le dicen Sara, que esa farmacia, supuestamente no cierra, esa farmacia la 24 horas, vamos a comprar el medicamento, cuando vamos a comprar el medicamento, de allá para acá, mi esposo, aprecibe que hay, que hay seis personas, tres de lado y lado, y cuando ven, que nosotros vamos en, en el motor, se paran, y cuando se paran, así, tres de este lado, y tres de este lado, y como que iban a poner una soga, para, para, para tumbarnos del motor, y atracarnos, pero mi esposo, rápidamente, como que la, la misma presencia de Dios, trató con él, y él rápidamente se devolvió, y nos metimos para, 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 para una calle, y yo, ¿qué pasó? me dice, tú no ves, nos van a atracar, y ese día, llegamos al hospital, yo muy asustada, porque estaba tenso, todo estaba tenso, yo presentía, que algo iba a suceder, y cuando llegamos, al hospital, mi hermana, sale para afuera, y cuando ella sale, yo entro, y mi sobrina, me dice, con la voz apagada, me dice, tía, cántame, tía, tía, canta, y yo le dije, que tú quieres que te cante, ella me dijo, cántame, yo sé que estás aquí, y yo comencé a cantar, yo sé que estás aquí, comencé a cantar, comencé a cantar, con ella, y ella me decía, tía Jackie, tía Jackie, y canta, canta, no te para de cantar, yo cantaba, pero de repente, madre, que estoy así con ella, sentí, que de, de la persiana, entró una fuerza, por una fuerza tan, tan terrible, una fuerza demoniática, y de repente, yo veo que ella se para, y cuando ella se para, ella me dice, hace pipí, cuando ella se para, se le sale, se le sale lo miau, cuando se le sale lo miau, no sé, el mismo Dios, trató conmigo, porque, cuando ella hizo así, como que se iba a morder la lengua, yo agarré, un puño de, de, de servilleta, de papel de baño, y se lo puse en la boca, y ella mordió, el papel de baño, y cuando yo la agarré, que se apoderó, el ángel de la muerte, o la muerte, eso estremeció mi cuerpo, estremeció todo esto, y todo el que estaba en la sala, como que quedaron en suspenso, y ahí ella murió, murió en mis brazos, pero, a pesar de todo, que, cuando yo hablo de eso, me, me da ganas de llorar, porque verdad, era muy querida, una niña con 24 años, dejar, sus hijos huérfanos, porque a pesar, que ese fue el último niño, que ella tuvo, y cuando, los médicos entraron, corriendo todo, que le pusieron el coso, que le dan el shock, y ella estaba muerta ya, y ella estaba muerta, y yo decía, señor, pero tú revelaste, que ella iba, a predicar, y ahí el señor, me trajo a la mente, y me dijo, pero ella predicó, porque ahí donde estaba ella, dentro del hospital, ella predicó, la palabra de Dios, y le dije a mi hermana, Dios sabe lo que hace, porque muchas veces, nosotros queremos, la sanidad física, pero no queremos, la sanidad del arma, y el señor, ahí acostada, tuvo que sanar su arma, y llevársela, porque se lo hubiese dejado, ella iba a buscar, toda la manera, de encontrarse, con aquel hombre, porque ella me decía, si Dios me saca de aquí, yo lo mato, y yo empezaba, a hablar con el señor, y el señor, me daba a entender, de por qué, él se la llevó, pero te digo, que eso marcó nuestra vida, marcó la vida de la mamá, que nunca fue igual, era su única hija, y ella decía, que para ella, se fue, se fue su vida, y cada vez, que me acuerdo de eso, es terrible, porque lloro, no puedo contenerme, lamentable del caso, pero la misericordia, la misericordia de Dios, retocó, yo digo que, Satanás se equivocó, porque él quiso hacer algo, y no le salió, es verdad, que ella murió, pero de qué le vale el hombre, ganase el mundo, al final perder su arma, pero ella, físicamente no está aquí, pero ella duerme, esperando aquel día, que estén en la trompeta, y es la cosa, que mucho, muchas veces, no entendemos, o no queremos, porque queremos, si Dios sana, Dios a esto, Dios a aquello, pero muchas veces, Dios lo hace, y cuando Dios lo hace, nos olvidamos, que es Dios que lo hizo, y seguimos, haciendo la voluntad del enemigo, y, le damos gracias a Dios, porque, Dios no se puede cuestionar, ni se puede decirle, por qué lo hiciste, por qué no lo hiciste, por la promesa de Dios, se cumple, él dijo que iba a predicar, y predicó, y antes de ella morir, hubo, hubo testimonio, hubo muchas personas, ahí, que dijeron, de verdad, que Dios es bueno, y hubieron muchas personas, en la sala, donde ella estaba, que, que vieron, como ella ayudó, a, a, a hacer, hacer la obra, ahí, en ese hospital, amén, tremendo, Dios es bueno, realmente, Yesenia, y vemos, lo, lo impresionante, de todo esto, es que, Dios te toma, te toma, para, traer una luz, dentro de tu familia, según tú, no estuviste contando, vienes de una familia, que estaba practicando, hechicería, ya de tus abuelos, desde un lugar, que la gente, le encantaba ese asunto, en el testimonio anterior, también, no estuviste hablando, de como también, tu esposo, estaba, creyendo, inclinándose, cuando tenía la situación, con su, con su niña, entonces, más adelante, hay cosas, que uno no va a entender, esa es la parte, donde el ser humano, a veces se confunde, y dice, como el bien de Dios, como nosotros, podemos ver, de que todo, va a realmente, obrar para bien, pero a los que, aman a Dios, todas las cosas, le ayudan a bien, y quizás, el bien de Dios, ustedes como familia, no lo pudieron entender, pero más adelante, Dios comenzó, a abrir puertas, y comenzó, a hacerte crecer, en experiencia, y esa es la parte, de que yo también, quiero que tú, les cuentes a la persona, de que fue un momento duro, pero más adelante, pudiste crecer, crecer más, que miras, hasta ahora, sigues creciendo, en el evangelio, sigues creciendo, en experiencia, y Dios te ha desarrollado, los dones espirituales, entonces, en esa parte, cómo tú pudiste, desarrollar los dones, que Dios te dio, después de esa experiencia, ya estás adolorida, es tan agradecido del Señor, pero, con muchas preguntas, por qué Dios, por qué esto, cómo fue la siguiente etapa, para ti, especialmente, bueno, fue fuerte, Madeline, fue fuerte, fue fuerte, porque después de eso, después de eso, después que nosotros, sufrimos tanto, porque, fue algo, fue algo, que marcó nuestra vida, la muerte de esta niña, marcó nuestra vida, marcó la vida de mi hermana, marcó la vida de sus hermanos, marcó nuestra vida totalmente, marcó la vida de mi esposo, porque mi esposo estaba, que se empantaba en la madrugada, porque mi hermana siempre llamaba, cuando ella se ponía mala, mi hermana llamaba de madrugada, y, y, había noche que me puse su empantaba, yo decía, ¿qué fue? decía, como que, como que escuché que sonó el celular, y, y, y duramos mucho en eso, para poder, para poder ya asimilar lo que había pasado, pero, después de eso, tuve muchas experiencias, muchas, muchas experiencias, y, el Señor, me, me llevó a conocer, el mundo espiritual, fuertemente, después que pasó eso, nos fuimos, nos fuimos para el campo, fue, fue tremendo, cuando iban a enterrar a mi sobrina, la que dio la exhortación fui yo, di la exhortación bajo lágrimas, bajo lágrimas, fue terrible. Pero Dios te fortaleció de manera tremenda. Dios me fortaleció, y me acuerdo que, que di la exhortación, y fuimos, la enterramos, y, wow, fue terrible, yo duré como 15 días, 15 días, duré allá, con mi hermana, mi esposo, mi sobrina murió un 30 de marzo, ese mismo día, cumplía año mi esposo, y ya, casi mente, en la madrugada, mi esposo se acordó que cumplía año, y fue, fue muy tremendo, y me acuerdo, que después que salimos del campo, y regresamos para acá, me puse muy mal, me puse muy mal, pero muy mal, mi esposo tuvo que llamarme al médico, cuando fui al médico, me hicieron unos análisis, cuando voy a llevar los resultados, donde un doctor, allá en el Goico, el doctor me dijo, pero muchacha, a ti hay que transfundirte, transfundir, hay que ponerme sangre, yo le dije, yo le dije, no, porque, cuando me hicieron los primeros análisis, que me dijeron, que si tenía un poco de anemia, pero no era nada, no era nada del otro mundo, me dice que no, pero, tú eres una muerta viva, tú estás caminando bruta muerta, te digo, yo como así, me dice, mira, ya, hacían seis meses, que había que transfundirte a ti, había que ponerte sangre, y yo dije, no, me dijeron que no, no era nada grave, pero al fin y al cabo, cuando el doctor, que me estaba atendiendo, llamó a una doctora, de repente yo veo, que aparecen, siete doctores, y me dice, con quien tú andas, le digo, yo ando con mi esposo, me dicen, que tú andas, en un carro, yo no ando en un motor, tú no andas con nadie, detrás de ti, yo no, mi esposo y yo solamente, y me dice, tú no puedes andar en un motor, y menos sola, sí, tiene que tener a alguien, detrás de ti, yo, pero, ¿y por qué? y entonces, ahí, mandan a buscar, a uno de, de, de los directores, del hospital, y le dice una doctora, a esta, a esta mujer, hay que, hay que internarla, porque a ella, hay que transfundirla, y es, y es inmediato, y cuando ven el récord, y ven el coso, el doctor le dice, sí, pero no, ahora mismo, el hospital está lleno, no hay, no hay cama vacía, entonces ella le dice, cualquier cosa que le pase a ella, nosotros no tenemos culpa, hay que internarla, hay que internarla hoy mismo, y me dice, llama a tu esposo, cuando llamo a mi esposo, ella, ella le dice, mira, a ella, hay que transfundirla, y hay que hacerlo inmediatamente, ella no tiene sangre, y cuando, le dicen así a mi esposo, mi esposo, se puso pálido, y cuando mi esposo, dice, ¿cómo así? entonces, la doctora le dice, ella tiene el, el hemocotico, hemocotico, algo así que le dicen, la hemoglobina, sí, la hemoglobina, ella lo tiene en 5.3, de cosa, que ella no tiene sangre, que la sangre no le está llegando al corazón, esta muchacha está viva, no sé ni cómo, porque ella está a punto de tener un infarto, y cuando me hacen un referimiento, me mandan para los minas, cuando me mandan a los minas, la doctora que está ahí, me mira y me dice, no, porque allá en el hemoglobino, siempre están, como, exagerando la cosa, ella me manda, hacerme otro análisis, digo yo, ay Dios mío, pero yo que no tengo sangre, y me están mandando a sacarme más sangre, pero al fin y al cabo, cuando, cuando, espero, me hacen un análisis, y me dicen, espera tanto, equitiempo, cuando me entregan los resultados, voy y se los llevo, veo que ella coge el teléfono, llama, supongo que es algún jefe del hospital, y le dice, me está pasando esto y esto y esto, con una señora que está aquí, y le dice, no, internala, y de ahí una vez, me hicieron un coso, para que mi esposo saliera a buscar la sangre, nada, yo duré cinco días internas, en ese lugar, allá en los minas, cuando duró los cinco días internas, vuelvo otra vez para el goico, porque tenían que operarme, y te digo que me puse así, estaba amarilla, mis ojos, mis labios me ponían blanco, a mí tuvieron que ponerme sangre, aparte de eso, de la sangre, tuvieron que inyectarme vitamina en las venas, porque me estaba muriendo, y me acuerdo que un día, en mi casa, fue un, fue un primo mío, a visitarme, y ese primo mío va y me dice, me hizo una revelación contigo, le digo, ¿qué fue que te soñaste? me dice, yo me soñé que entró fulano a tu casa, pero la persona que había entrado, ya esa persona tenía un tiempo muerto, y cuando él entró, yo vi que tú le brincaste encima, y comenzaste a quitarle los botones, de la camisa, y a darle golpe, y él se tuvo que ir, cuando él me dice eso, yo le dije, esto no es más, que un espíritu de muerte, le digo yo, a mi primo, es un espíritu de muerte, y de ahí muchas personas, empezaron a, a hacerse revelaciones conmigo, y mi esposo se fue para San Juan, y de San Juan me llama, llorando, y me dice, mira, me llamó alguien, me dijo que se soñó contigo, que tú te morías, y eso, y él empezó a llorar, porque en realidad, se sentía, como, como, ese espíritu contrario, y yo decía, bueno, señor, eres tú que sabes, madre, déjame decirte, que después, el señor me dio una revelación, donde yo veo, que yo pierdo la memoria, pero, oye, como pierdo la memoria, conozco a todo el mundo, lo único que yo no conozco, es mi casa, no sé cómo llegar a mi casa, y cuando estoy en la revelación, veo que llego en un lugar, y hay una joven, que me dice, pero, sirva, usted tanto tiempo viviendo aquí, y nunca he entrado a mi casa, pero yo no la conozco, y cuando ella me entra a su casa, ya yo no la veo a ella, ya lo que, cuando yo trato de salir, lo que estoy pisando es tierra, y cuando yo trato, yo trato de, de, de buscar una puerta, está todo sellado, está todo sellado, en la revelación, yo me doy cuenta que es una tumba, y cuando, y cuando de repente, como que entro en sí, y digo yo, por señor, reprenda al diablo, en el nombre de Jesús, ahí como que veo algo, y, y arranco, como una pared, como hecha de sin, y puedo salir, cuando yo me empanto, digo yo, Dios mío, ¿qué es esto? Es una persecución, nada, el señor comenzó a tratar conmigo, comenzaron a tomar ayuno, a tomar oraciones, y yo siempre haciéndome revelaciones de muerte, revelaciones de muerte, y decía, señor, estoy en tu mano, llega el momento que, me hacen la operación, y lo que me iban a sacar el señor, antes de operarme, el señor me lo muestra, y déjame decirte madre, cuando estaba yo ya, en la sala de la operación, que me, que me anestesiaron y todo, yo sentí que yo me estaba muriendo, sentí que me estaba yendo, yo sentí que mi arma, se estaba desprendiendo, y yo, y yo ahí decía, señor, ten misericordia, ten misericordia de mí, yo con el brazo así, el otro así, uno tomando la presión, y yo solamente oía, los médicos de lejos hablando, y lo oía como lejos hablando, pero de repente, que yo me estaba desesperando, y yo empecé a llamar a la doctora, como que corre, que corre, como que me siento mal, y ella me decía, tranquila, tranquila, y de repente sentí como que esa karma llegó a mi vida, porque sentí que esos dos personajes, se pusieron delante de mí, y me pusieron la mano encima, y cuando sucedió eso, sentí como que, como que entró una karma, una paz en mi vida, y me quedé tranquila, ya cuando, ya vine yo a darme cuenta, ya me habían operado, y me llevaron, a la sala de reposo, y todo, y todas esas cosas, han sido experiencia, que yo he tenido, en los caminos del Señor, pero con todo eso que pasé, el Señor, me, 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 me enseñó, a conocer, ese espíritu de muerte, cuando, cuando el Señor le place, de, 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 de hacerme, entender, cuando alguien va a fallecer, Él lo hace, que me acuerdo que un día, estando yo en mi casa, estaba, estaba en mi habitación, me acuerdo que ese día, entra como, este estufo, este bajo, ha muerto, y dije yo, Señor, reprenda, todo espíritu de muerte, en el nombre de Jesús, pero eso era un mal, de hecho me iba para, para el ayuno, allá en la iglesia, y cuando llego, que estamos haciendo, la cadena de oración, le digo a las mujeres, le digo, vamos a orar, vamos a reprender, el espíritu de muerte, porque estando en mi casa, yo sentí, ese bajo, ha muerto, y empezamos a orar, madre, déjame decirte, que cuando llegué, allá a mi casa, que voy caminando, veo una multitud, y digo, que pasó, alguien me dice, ay, que el vecino, se quedó pegado, en la corriente, y murió, no hubo tiempo, porque cuando le van a llevar, para el hospital, él falleció, y yo, Dios mío, y comencé yo a hablar con él, señor, ay no, ya no me muestra esa cosa, yo no quiero, porque es fuerte, y el señor, yo no quiero, yo no quiero, porque fue esta mañana, que me mostraste, como a las siete de la mañana, y ya, casi a la una, que salgo yo, de la iglesia, me encuentro con eso, y han sido muchas experiencias, terribles, muy terribles, que yo he tenido, wow, tremendo, yo quiero que antes de, de nosotros cerrar este video, Yesenia, tú le des un consejo, a la audiencia, que nos escuche, como nosotros, después del dolor, después de una, de un proceso, muy duro, tanto de un proceso emocional, y luego un proceso de salud, podemos desarrollar, los dones, que Dios ha depositado, en nosotros, ahí tú estabas diciendo, que no quieres, pero, pude interpretar, que se te desarrolló, el don, de lo profético, la visión, todo eso, de, de, la intensidad, y te estaba haciendo, más sensible al Espíritu Santo, porque, Dios trataba, de, de manera más, más cerca, contigo, si, si, eso es así, es fuerte, porque perder una persona, por más que uno diga, porque hay personas que dicen, no, no, es fuerte, como quiera que sea, pero, nosotros tenemos probado, en, en, en muchas áreas, y, hay situaciones, que va a pasar en nuestra vida, no es para menguar espiritualmente, sino para crecer, yo he dicho, que esto ha sido en mi vida, que me han hecho crecer, espiritualmente, y, a esa audiencia hermosa, estas mujeres de Dios, estas profetas de Dios, lo que yo le puedo aconsejar, que, por más difícil, que sea la situación, por más dolor que haya, por más, dura sea la circunstancia, tenemos que, eh, profundizarlo más en Dios, buscar más la presencia de Dios, porque muchas veces, por un dolor, nos alejamos de Dios, por algo que, que acontece en nuestra vida, nos alejamos de Dios, y, y yo soy de la persona que, yo entiendo, que Dios no pesa en balanza, porque, el Señor, el Señor, dice en su palabra, eh, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y muchas veces, nosotros queremos ver solamente, ver gloria, y, y ese evangelio, como dice la palabra del Señor, que el cielo sufre violencia, solamente los violentos, van a arrebatar, y nosotros, para arrebatar, lo que, lo que Dios nos ha prometido, va a ser bajo lucha, bajo lágrimas, tenemos que pelear, hay mucha cabeza de gigante, vamos a tener que mochar, para nosotros poder ver, porque cuando, aquellos hombres, fueron a ver la tierra prometida, dice la palabra, que había gigantes, estaban los hijos de Aná, había muchos gigantes ahí, y que, y que muchos, salieron corriendo, por, por la multitud, de los gigantes, o, o, o de la prueba que ellos vieron, pero hubo uno que se paró, y dijo, no, eso no es así, es que, si Dios me dijo que eso era mío, yo lo voy a conquistar, y la, y la fuerza que yo tenía, hace, hace, tanto tiempo, ahora que tengo, tantos años, todavía yo lo sigo teniendo, declaró, por nosotros muchas veces, al ver la lucha, al ver la, la circunstancia, al ver lo que está pasando, en vez de, de madurar, y en vez de crecer, espiritualmente, menguamos, y, y, y ahora mismo, dentro del pueblo de Dios, porque cualquier cosa se mengua, aunque el hijo está mal criado, se menguan, que el esposo, está un poco rebelde, en la iglesia, en vez de nosotros pararlo en pie de guerra, y decir, mira, esta casa me la dio Dios, este esposo, este hijo, me lo dio Dios, entonces, por ende, el diablo no tiene parte ni suerte, y voy a sacar mi espada, y voy a pelear, lo que hacemos, que nos ponemos un rincón a llorar, y el enemigo, muchas veces, toma posición de eso, por el medio de la dificultad, en medio del llanto, en medio de pérdida, en medio de lloro, el señor, no va a entregar cosas grandes, pero cuando va a ser, cuando no menguamos, cuando decimos señor, como dijo, Jehová Dios, Jehová quito ser el nombre de Dios, engrandecido, cuando en medio de nuestro proceso, engrandecemos el nombre de Dios, y seguimos hacia adelante, y decir, mira, eso no, no, no me va a detener, me duele, voy a llorar, pero voy a seguir hacia adelante, me duele, me voy a secar las lágrimas, pero voy a seguir hacia adelante, no sé qué hace Dios, dice Dios, oh, pero yo apuesto a ella, porque mira, con todo lo que está pasando, mira como ella está, entonces Dios empieza a entregarnos, es que Dios no le va a entregar nada a nadie, que sea una gente esclencle espiritualmente, una gente que por todas las cosas voy a soltar, voy a tirar la toalla, entonces Dios tiene que ver la disposición de nosotros, para entregarnos cosas, hay personas que dicen, no, porque Dios, y por qué Dios usa a fulano, por qué Dios, pero tú no sabes el proceso que ha pasado de esa gente, tú no sabes por lo que esa gente ha tenido que atravesar, entonces mi consejo es, que el enemigo nunca se va a quedar tranquilo, él siempre va a buscar la manera, donde hacernos caer, donde hacernos fallar, pero dice la palabra, resistirte al diablo, y él de vosotros irá, entonces nosotros tenemos que resistir, tenemos que seguir adelante, y saber que el Dios que nos llamó, es más grande, que ese diablo mentiroso, entonces, nosotros no vamos a creer, voces contraria, porque ya él fue detronado hace mucho tiempo, él fue vencido hace mucho tiempo, y por más guerras que tengamos, por más situaciones que tengamos, tenemos que seguir hacia adelante, y va a ser abierto a nuestros ojos espirituales, entonces Dios nos va a mostrar con qué estamos peleando, Dios nos va a mostrar el principado, que se ha levantado en nuestra cosa, tú sabes que hay personas que todavía no saben, con qué se están enfrentando, y usted lo oye reprendiendo, y reprenden cualquier cosa, y lo que en realidad le está haciendo frente, siento la presencia, le está haciendo frente, ellos están muy lejos, yo reprendo esto, reprendo aquello, y lo que en realidad tenemos que reprender, está trae nosotros muertos de risa, como una vez pilló un demonio, burlándose de una joven, que le estaban haciendo la confesión de fe, y se burlaba, y yo decía, pero Dios mío, pero ¿y por qué? Y se burlaba, muchas veces no sabemos con qué estamos peleando, y mi consejo es, tenemos que meternos, tenemos que buscar, tenemos que ayunar, tenemos que preguntarle a Dios, y saber cuál es nuestro enemigo, y saber con qué arma vamos a enfrentarlo, los tiempos tan malos, tan peligrosos, y Satanás no está jugando, y él está en contra de la humanidad, entonces esto bien es hermosa, tenemos que buscar más de Dios cada día, hay un enemigo que no duerme, pero también hay un Dios, que te ha dado la victoria en tu mano, amén. Amén, wow, tremendo, esperamos que esta palabra, haya sido de mucha, mucha, mucha bendición, por ti estamos en este lugar, para que puedas despertarte, puedas levantar, y decir yo voy a seguir hacia adelante, después del dolor, después de esta tormenta, después de la peor tragedia, Dios sabe sacar diamantes, en medio de lodos, quizás pueda ser que te sientas como una cloaca, pero aún así, Dios puede sacar diamantes, puede sacar oro de eso, de esas cosas que tú dices, bueno no tiene sentido, no tengo motivo, no tengo razón de ser, pero Dios, Yesenia, haz una oración por esta audiencia, amén, amén, vamos a orar, porque sé que hay guerreros y guerreras, hombres y mujeres, que Dios quiere hacer cosas grandes, porque, yo siempre he dicho algo, que el enemigo, sabe tu potenciar, el que todavía no sabe, lo que tú portas, eres tú, porque muchas veces, nosotros estamos en una esquina llorando, y no entendemos en realidad, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pero en tu mano hay cosas grandes, hay cosas para derribar, oye, para romper y debaratar, todo argumento, y todo lo que el diablo, ha querido hacer, amén, y vamos a orar por ti, por cada uno, y por cada persona, que yo sé que están viendo, esta transmisión, para que Dios lo esté fortaleciendo, y haciendo cosas grandes, y maravillosas en su vida, Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gracia, la honra y la alabanza, Dios mío, te sigo Dios mío, pidiendo por la audiencia, y por cada uno de nosotros, Jehová, sigue abriendo nuestros ojos espirituales, Padre amado, y que entendamos que sirvimos, Dios mío, un Dios grande, un Dios poderoso, y que nada, nada, lo que el enemigo intenta hacer, Dios mío, tendrá parte de suerte, Padre, despierta a tu pueblo, Jehová, que entendamos, Dios mío, que Dios mío, en tus manos, somos importantes, somos fuertes, y podemos pelear, Dios mío, con lo que se levanta en nuestra contra, Padre, que en nuestra boca, tiene poder, Dios mío, para, para debaratar, para destruir, todo el gurumento, de Satanás, Padre, en el nombre de Jesús, abre los ojos espirituales, Jehová, por el poder de tu palabra, Espíritu Santo, Amén. Amén, Amén, poderoso tiempo, poderoso momento, gloria a Dios, te enviamos un fuerte abrazo, desde aquí, desde casa, si aún no te has suscrito, suscríbete a los diferentes canales, que estamos ahí, estamos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, esto fue, Excelencia Cristiana Televisión, contigo, Madeline Ortiz, y también, Dios te bendiga, y Dios te guarde, hasta la próxima.